Dentro de día no estamos en el invierno, el frío se sienta en nuestras ciudades, por eso que Red Solidaria ha impulsado una colecta para ayudar a los que menos tienen, una colecta de frazadas y también de alimentos para destinar a los sectores más vulnerables. Iniciamos siempre empezando por tejer, por eso pedimos lana, porque hay un grupo de tejedoras, en nuestro caso, algunas que son abuelas, otras no tan abuelas, y que nos acompañan hace mucho tiempo y durante todo el año están tejiendo estos cuadraditos de 20 por 20 que después se convierten en acolchados y que de pronto sirven para estar un poquito más calentito. Esta campaña de este año la empezamos sumándole y pidiéndole a la gente un alimento no precedero que estará destinado a algunos merenderos con los cuales articulamos durante el año y que vemos esta necesidad porque la gente está concurriendo mucho más que en otras épocas a buscar un plato de comida justamente a los merenderos. Nosotros estamos buscando el otro número, el número positivo, en el cual encontramos que hay más del 60% de la comunidad que está sobre esta línea de pobreza, digo, el 60% que se puede convertir en un ciudadano solidario. Lo que hemos puesto en este año es un grupo de voluntarias que pasaría a los domicilios a retirar la lana, frazadas y o acolchados en este caso. Y el teléfono disponible es el 155-71-6006. La idea es que lo recolectemos. Venimos aquí al Patronato de Infancia donde gentilmente nos han cedido un espacio para poder hacer el acondicionamiento de estas donaciones y después las podamos llevar a los distintos domicilios que nos van aportando las trabajadoras sociales que se comunican permanentemente con nosotros.